Aquí nos encontramos con el libro Favorite Places Como todas las unidades tenemos un vocabulario que tiene que ver con places, lugares y con animales Los lugares nuevos que aparecen es Beach, Playa Forest, Bosque Lake, Lago Mountain, Montaña River, Río Waterfall, Cascada y animales que encontramos acá tenemos Bird, que es un pájaro Butterfly, Mariposa Fox es un zorro Monkey, un mono Entonces, el primer ejercicio vamos a asociar este vocabulario con las imágenes Por ejemplo, acá tenemos una hermosa montaña ponemos abajo, Mountain En el ejercicio acá tenemos que tomar nota cómo se hace lo que yo les expliqué hace rato de los plurales A lake Lakes Beach Beach A fox Un zorro Fox A butterfly Butterflies En el ejercicio 2 lo que tenemos que hacer es completar las oraciones utilizando ya sea el lugar o los animalitos que están entre paréntesis pero los tenemos que convertir en qué en plural de monkeys ¿Por qué acá tiene S? es porque tenemos una Y antes sería de una vocal monkeys y acá tenemos que completar con la el plural de butterflies acá el plural de waterfall el plural de beach y el plural de fox en el ejercicio número 3 tenemos que completar las oraciones con una de las palabras del ejercicio número 1 un cappuccino es una clase de qué el nile es un río ¿verdad? que está en dónde de Niagara Falls las cataratas del Niagara y el toucan ¿sí? tenemos que completar con un vocabulario de acá bueno acá nos toca leer esta lectura que dice there are some awesome ¿se acuerdan que ya habíamos visto la palabra awesome? increíble awesome there are some some awesome natural things to see in the world and one of them is Iwazoo Falls in South America el texto trata de las cataratas del Iwazoo Iwazoo Falls are waterfalls son cataratas cascadas of on the Iwazoo River y miren acá ya empezamos con there are que habíamos dicho que se llamaba esto era hay there are 275 waterfalls in all in all que hay 275 cascadas en total que constituyen las cataratas es como que están conversando en un chat y el otro dice wow 275 waterfalls miren como arma la pregunta is there a really spectacular one hay alguna de todas esas cataratas que sea espectacular yes yes there is miren is there I CCI yes there is it is called the devil's throat it is 700 meters long and 82 meters high part of the devil's throat is in Brazil and the other part is in Argentina pregunta miren como está formado el verbo delante are there any butterflies y la palabra butterflies miren como está modificada porque está en plural are there any butterflies or birds yes there are there is a national park on both sides of the Iguazu river in Brazil and in Argentina this tropical forest is the home es la casa home of thousands miles of animals there are two hundred fifty kinds of butterflies 250 clases de mariposas and three hundred forty kinds of birds it is incredible una vez que hayamos visto esta lectura vamos a hacer el ejercicio número dos y número tres en el número dos tenemos que nombrar un continente que sea nombrado acá continente sudamérica un río que se nombra en la lectura dos países que se nombra en la lectura el nombre de una cascada y dos animales que se nombra y después en el ejercicio número tres tenemos que hacer verdadero o falso tenemos que nosotros decidir si estas oraciones son verdaderas o son falsas de acuerdo al texto con respecto a la parte de gramática vemos de nuevo deris y dera y nos dice que en la forma afirmativa es there is a mountain o there is a river y en la forma plural there are mountains o there are rivers y nos hace que y nos pone para que hacer el siguiente ejercicio estamos en un zoológico y fíjense que en el zoológico acá y acá tenemos swan whale dolphins beer panda tigers penguins tenemos que fijar nosotros tenemos que usar deris o dera por ejemplo panda ¿cuántos son? hay uno solo entonces vamos a usar deris porque hay uno solo deris es panda pero hay dos delfines ¿qué vamos a usar? dera there are two dolphins y así tenemos que completar listo en el ejercicio de la par tenemos que mirar el chart la tablita esa como se arman las oraciones las preguntas y es lo que yo les había explicado que para armar las preguntas tenemos que mandar el verbo delante is there a waterfall what waterfall y responder afirmativa o negativamente siempre empezando con yes o con no por eso se llaman yes no question is there a waterfall yes there is no there isn't are there any birds yes there are no there aren't este ejercicio número 4 tenemos que armar ya sea y contestar el diálogo ya sea armando yes no question y su respuesta vamos a tener que tomar en cuenta este cuadro para hacerlo acá en la unidad número 4 vamos a construir el tema building the topic con lugares que hay en la ciudad diferentes lugares tenemos una book store que es para nosotros es un lugar donde venden libros una librería cloud store es un lugar donde venden ropa cyber cafe el cyber cafe fast food restaurant es un restaurante de comidas rápidas a ver piensen un segundo que restaurante de comidas rápidas tenemos aquí si pensaban bien mcdonald's burger king un movie theater es un cine un bus stop es la parada del colectivo rest rooms son los baños sports stores es una tienda de deporte de donde vamos a sacar los numeritos para saber de acá miren número 6 es una que es book store acá está el chico en la librería entonces vamos a poner el número 6 y así vamos a hacer con lo siguiente después vamos a pasar al ejercicio número acá al número 3 y tenemos que nosotros asociar un símbolo con un lugar hay una cámara de filmar de cine entonces dice movie theater esto es un ciber café esto es una hamburguesa un botín el símbolo de varón mujer y el colectivo la parada del signo de la parada del colectivo entonces ustedes van a completar esos lugares acá con respecto a gramática vamos a ir a trabajar con las preposiciones de lugar acá y nos pregunta where is the sports center no where is the sports store donde está la casa de deportes it is across the book store where are the rest rooms donde están los baños they are next to the bookstore si habíamos visto el vocabulario across, next to, between, in front bien a continuación con suma importancia vamos a ver esta imagen esta imagen bien ahí está acá es una imagen donde hay diferentes lugares donde hay diferentes personas y nosotros tenemos que decidir donde están con respecto a quien tenemos el book store y el ciber café acá tenemos el book store y acá tenemos el ciber café y vamos a completar la oración miren the book store is ¿a dónde está? al lado, ¿verdad? next to the ciber café la palabra colectivo en relación al ciber café ¿dónde está? al frente, ¿verdad? the bus stop is in front of the ciber café y así tenemos que completar el resto después en el próximo ejercicio lo que vamos a hacer es encontrar estas personas estas personas acá y decidir dónde están where is Kathy? mírenla ¿dónde está Kathy? mírenla dónde está al lado del ciber café Kathy is next to the ciber café Kathy está al lado del ciber café y así tenemos que lograr con cada uno de estos personajes acá ya nos encontramos nosotros con la parte de gramática y la parte de práctica del cuadernillo nos vuelve a explicar deris y derar cómo se hace la forma singular la plural cómo se elabora la pregunta acá nos explica cómo hacemos la oración positiva la interrogativa cómo se responde después nos da una tabla de preposiciones y cómo vamos a responder cómo qué significa cada uno lo que ya habíamos visto y la famosa lista de palabras que aparecen que son nuevitas que aparecen ahí beach bird butterflies forest fox lakes monkey mountain river waterfall waterfall place place in the town y ahí tenemos esto esto es lo que vamos a trabajar hoy en la práctica de qué manera bueno vamos a descubrir acá tenemos nombres de animales y de lugares pero todos entreverados así que lo tenemos que ordenar forest acá te hacen la pregunta es una yes no question are they birds son pájaros no verdad entonces tenemos que responder no there are butterflies is it a monkey es un mono no tenemos que decir que es cada cosa y vamos a extender nuestro vocabulario con palabras referidas a animales tenemos cat que es un gato chicken que es una gallina cow una vaca dog perro y goat chivo o cabra y vamos a usar el de rice y el de dar con esto dice there are two vamos a contar los gatos one cat and two cats there are two vacas cows y así vamos contando y vamos viendo cuántas hay ¿sí? bien la parte de gramática tenemos que elegir la opción correcta is there a forest o are there forests cómo se van a dar cuenta porque se van a fijar si está preguntando por algo en singular o algo en plural en este caso está preguntando por algo en singular a forest un bosque no puedo usar ar porque ar es para plural is there a forest vamos al número dos there is bitches o there are bitches como esto está en plural no puedo usar there is voy a usar there are y así vamos a hacer el resto de las oraciones acá vamos a completar estas postales esta postal usando there is there are there are there is miren esta es mayúscula mayúscula minúscula minúscula todo esto vamos a completar y acá vamos a completar también con there is con preguntas y en respuestas si mirando la foto donde ella está contando dan está contando y están preguntando sobre esta fotito que están acá ahora vamos a trabajar con vocabulario referido a los lugares de la ciudad tenemos book y se acuerdan que los lugares que están así como combinados bueno acá nos dan una parte y nosotros tenemos que completar con el resto stop es bus stop close store y así completamos acá en el número 2 tenemos que completar los espacios en blanco y tenemos que mirar donde está cada uno hi ma'am i am in the book store hi sofía i am in the donde está en un burger parece i am in the fast food restaurant y así completamos en el vocabulario extendido aparecen vocabulario referido acá fire station es la estación de bomberos hospital bueno si ya la saben library no es la librería sino es la biblioteca donde hay libros donde te prestan los libros police station es la estación de policía y tenemos un school y tenemos que ver cual numerito corresponde a que a que este lugar acá en la parte de gramática tengo que decidir miro esta figurita y decido que preposición voy a usar con respecto a que cosa el cibercafé que está acá está con referente al close store está al frente o al lado al frente y así después tenemos que mirar el mapa de nuevo y completar con la preposición correcta y acá tenemos que hacer la pregunta donde está y contestar con la preposición correcta por último y para terminar y cerrar la unidad número 4 vamos a leer este texto que dice casa bonita dice casa bonita it's a famous mexican restaurant in denver in the u.s cualquiera diría que queda en méxico pero no queda en eeuu it is a shopping mall ¿saben lo que es un shopping mall? bueno es como una tienda de supermercado es tiendas un shopping but it isn't a fast food restaurant inside adentro casa bonita there is a small forest ¿qué hay adentro? un pequeño bosque there is a small lake hay un pequeño lago también there are tables and chairs between the forest and the lake miren hay mesas y sillas entre el bosque y el lago next to the lake there is a very small mountain wow esta montaña there is a waterfall too it is a cross from the tables and chairs the forest and lake are beautiful but there aren't any animals birds or butterflies in casa bonita the trees and the mountains aren't real they are plastic but the food isn't plastic it's good una vez que hemos leído esto lo que vamos a hacer es releer la review y poner la información correcta o veníamos haciendo de acuerdo al texto que habíamos visto en el ejercicio 3 vamos a unir con flecha la pregunta con la respuesta que corresponde en el ejercicio 4 vamos a corregir y reescribir la oración de nuevo por ejemplo is there a big forest in casa bonita hay un gran bosque no there isn't respondemos no, no hay there is a small forest y así continuamos hasta terminar con el último ejercicio 4 de la unidad 4 y ahí concluiríamos con la unidad muchas gracias chicos gracias gracias